En la provincia de la Suay estamos con las botas puestas y celebramos al Cantón Nabón con crédito, asistencia técnica y el apoyo del gobierno de todos. Con Javier Lazo, presidente del directorio de Ban Ecuador, los pobladores de Nabón recibieron créditos agropecuarios y el crédito Super Mujer Rural. Y por eso es que nos complacemos por sumar esfuerzos del gobierno central, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde Ban Ecuador, en esa coordinación para apoyar a nuestros productores, a nuestros emprendedores y a todos los ciudadanos que habitan en este gran Cantón. Felicidades a todos, que Dios los bendiga y que viva Nabón. Mantuvimos reuniones con autoridades y trabajamos para el desarrollo de todos, porque juntos somos invencibles. El gobierno de todos